La menga social, popular y comunitaria se reúne hoy aquí en la Universidad del Guay para poder analizar en su conjunto la problemática que se está suscitando por la alza desmedida de los precios de los productos de la canasta familiar, de los transportes, de los combustibles y de otros como los productos de construcción. Nosotros en este momento como Consejo Regional Indígena del Cauca hemos sido claros de que las responsabilidades del gobierno nacional a través de sus instituciones como la Cámara de Comercio y todos los entes del control y que no vemos como esa contundencia, esa decisión o ese cumplimiento de garantizarle los derechos fundamentales a la población colombiana. Por tanto el Consejo Regional y la minga social, popular y comunitaria pues estamos hoy aquí precisamente para hacer ese análisis, cuál va a ser nuestro accionar frente a esa situación y pues obviamente no podemos descartar las acciones de hecho que se concerten en el día de hoy. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia ¡Gracias por ver el video!